¿Qué es el parto humanizado? El doctor Leonardo Fabio Salgado, médico ginecólogo para el tema de la ginecobstetricia en esa entidad, todo eso del parto humanizado y mucho más. Bienvenido doctor a las mañanas bacanas. Gracias, muy amable por su invitación. Bueno, hablemos de los servicios de ginecobstetricia de la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, doctor. Gracias, muy amable. La Clínica Alta Complejidad dentro de este grupo de clínicas brinda los servicios, como su nombre lo indica, de alta complejidad. Cuando hablamos de servicios de alta complejidad en el ginecobstetricia, es un complemento de tercer y cuarto nivel, en las cuales nuestras maternas van a tener una atención integral, garantizada por el especialista en ginecología. Servicios de UCI neonatal, que son complementos para aquellas maternas que tienen sus bebecitos por debajo de las 37 semanas, lo que llamamos embarazos pretérminos. Entonces, se les va a garantizar ese servicio. Y otros servicios que se les brinda a estas maternas son las ayudas diagnósticas, psicografías especializadas, si necesitan también UCI adulto, también se les brinda dentro de este contexto de alta complejidad. Entonces, el servicio de ginecología y obstetricia está compuesto en estos momentos o conformado por tres especialistas, en los cuales nos repartimos los turnos. Durante todo tenemos un especialista disponible las 24 horas para nuestras maternas, tenemos nuestro servicio ya independiente, poco a poco vamos abriendo más camas para nuestras maternas, porque la población que se esperaba ha superado el índice. Somos un punto estratégico, Aguachica es un punto estratégico que recibe muchos municipios e incluso departamentos. Entonces, recibimos muchas maternas de otros departamentos, como tenemos la UCI neonatal y la UCI adulta, entonces eso nos hace la diferencia a nivel del punto de Aguachica y a sus alrededores. Excelente, doctor. También quería preguntarle, pues como iniciamos con el tema del parto humanizado, cómo ha sido la preparación también y esas capacitaciones que hacen ustedes constantemente para que sea un momento, de decirlo de esta manera, el mejor, que lo vivan de la mejor forma las mamitas y que no sea algo traumático, sino algo bonito, que es dar a luz. El parto humanizado, yo siempre comento con mis colegas y con mis estudiantes, porque soy también docente, le digo, ha existido siempre. Lo que pasa es que se ha llevado en diferentes etapas, acuérdense que anteriormente muestras maternas parían en las casas. Claro. Sí, entonces ese cariño, esas manifestaciones que le soban la cabeza, que le agarraban la manito, que le colocaban un pañito en la barriga, todo eso se llevó ya desde el punto de vista científico, pero siempre ha existido. Ahora con la medicina basada en la experiencia, eso se ha aumentado, se ha aumentado y digamos que se ha llevado al punto profesional. El parto humanizado o el parto respetado, que lo llaman en otros países, no es más que darle la libertad en el ambiente adecuado a la materna, que ella se sienta sin ninguna presión, sin ninguna restricción. Siempre le digo a los estudiantes, o le digo a mis pacientes, usted lo puede hacer, pero en unas condiciones seguras, que no nos salgan con cosas que no le podemos brindar. Porque a veces estamos en un mundo moderno, estamos en un mundo que se mete en cositas, que no, esto te va a afectar tu seguridad, una cosa es un parto respetado o humanizado, pero dentro de tu seguridad para ti, para tu familia y para tu bebé. Entonces eso está ya estipulado en una ruta que se llama Materno-Perinatal, son como unas guías, unos lineamientos, unos lineamientos que se les van a hacer, que los elaboró el Estado, en base a unos criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces nosotros lo que hacemos es aplicarlo, son unos lineamientos, unas guías, para que la materna, su entorno materno, fetal y familiar, lleguen a buen punto. Y es la etapa más linda de la mujer en ese momento, de la mujer y de la familia, ¿no? Claro. Es un binomio, la mamá, el bebé y la familia. Entonces es un entorno bien... ¿Tú eres mamá? No, no soy mamá. Aún, no, pero sí sueño con ser mamá. Mamacita por ahora. Pero sí sueño con ser mamá, claro. Por supuesto, va a llegar tu etapa y vas a disfrutar todo eso en ese momento. Lo emociona uno, todos esos temas. Entonces una recomendación, doctor, para esas madres gestantes en estos momentos, el tema de la importancia, por ejemplo, de los chequeos, ¿no? Y cómo prepararse, tanto las que son primedizas como las que ya tienen partos más difíciles. Así es. Para eso se hicieron estas rutas, se llaman unas rutas, todos los trabajadores de la salud debemos hacerse la conocer a nuestras pacientes. Desde el primer nivel, desde el centro de la salud, centro de salud, hasta los niveles de alta complejidad en esto. Lo primordial es hacerse unas consultas preconcepcionales, ¿sí? Preconcepción es que significa antes de quedar embarazadita. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros, tanto al personal médico como especializado, a encontrar cositas, hablemos así en un término castizo, cositas que le podemos ayudar a la materna antes de quedar embarazada para que su embarazo llegue a una etapa final, feliz. Inicialmente, desde que queden embarazadas, acudir al médico, ¿sí? Acudir al médico desde su inicio, no importa la semana, o al menos si están sospechando que están embarazadas, acudir de inmediato. Eso nos da a nosotros una ventaja sobre muchas cosas, sobre muchas patologías y alteraciones. Entonces, la principal recomendación es esa, o sea, acudir al médico desde el inicio de su embarazo o incluso desde antes, es una consulta preconcepcional, entonces eso es muy importante. Seguir todas las recomendaciones, todas las recomendaciones del personal de salud, hasta incluso después de 45 días después del parto, nos compete a nosotros todavía seguir haciéndole seguimiento a esa materna. Uy, sí, que es importante, porque ya después del parto también vienen otros procesos de cuidado. Siempre, cualquier duda, yo le digo a las maternas, cualquier duda que tengan, pregúntensela al profesional, porque estamos en una era virtual, entonces nos metemos en una página y comenzamos, entonces comienzan las cosas. Entonces, siempre al virgen, cuentan con una enfermera superior, cuentan con un auxiliar de enfermería, un médico general, el especialista. Entonces, la idea es eso, o sea, tener un equipo integral que les despeje cualquier tipo de duda a nuestras maternas. Importante, doctor. Otro profesional, pues ahí a disposición de los usuarios, en la clínica alta compresiva de Aguachica, el doctor Leonardo Fabio Salgado, médico Giacopstater, también en todo este tema de administración, sí, nombre de cantante, el médico cantante, ¿no? Pero cantante. De cantante nada más tengo el nombre. Ah, bueno, ya decía, cantante. De cantante solamente el nombre, pero a disposición de las maternas. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos para el cierre de las mañanas bacanas en este lunes.